¡Pica Pica! ¡Pica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que zapato, mira que bonito, me lo panito, me siento un niño. Mira que zapato, mira que bonito, me lo panito, me siento un niño. Mira que zapato, mira que bonito, me lo panito, me siento un niño. Mira que zapato, mira que bonito, me lo panito, me siento un niño. ¡Suscríbete! 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 Y con el mono de la muñeca, la niña y la moría Pero no quiero ser, porque no se jodan Quiero ser, porque no se jodan Quiero ser, porque no se jodan Charritos, pero te jodan Pero oye, para mi casa, una mujer Para una talada, porque Puedes pensar, que ya estoy en tu color Régate en tu color, anoche Te vi, no había otro que te besa Montaste sin modo Dame que chiquita, mi galleta Prendió mi toneta Y me mataste con el mon Te vi en la vela y en la chaqueta ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico, rico! Y con el mono de la luna de la margen de mi Y con el mono de la luna de la margen de mi Y con el mono de la margen de mi Y con el mono de la luna de la margen de mi Y con el mono de la luna de la margen de mi Y con el mono de la margen de mi Y con el mono de la luna de la margen de mi Y con el mono de la luna de la margen de mi Cuando volverás, amor, nunca amará mi pena Cuando meterás el sol, una mañanita buena Es que no lo que vuelvas, amor, doy que mi corazón te plena Dale mi vida al dolor, que tú me hagas su última verdad Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Cuando volverás, amor, nunca amará mi pena Cuando meterás el sol, una mañanita buena Es que no lo que vuelvas, amor, doy que mi corazón te plena Dale mi vida al dolor, que tú eres en mi madera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Cuando volverás, amor Cuando volverás, amor, me falta tu calor que te sustento Cuando volveré a vivir, la dicha de sentir en tu brazo Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena Cuando meterás el sol, una mañanita buena Es que no lo que vuelvas, amor, doy que mi corazón te plena Dale mi vida al dolor, que tú eres en mi madera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Cuando volverás, amor Amor mío, en esta noche, desde el palacio de Mérida Quiero que me digas, cuando volverás, solo quiero que me digas Cuando, cuando volverás, amor Cuando, cuando volverás Que no se acabe la cumbia si tiene fuerza Que seguir, cuando volverás, amor Que no se acabe la cumbia si tiene fuerza No sé, no sé, no sé, no sé ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!